El 15 sale el primer episodio de Lazo, pues los que ya están familiarizados con el juego tienen que estar igual de Pompeo que yo El juego desde la primera vez que lo jugué a mí me encantó y tengo entendido que va a ser la adaptación de juego a serie de TV más completa Estaba leyendo un poco de información y para el próximo video voy a traer la información completa pero leí algo como que Sam Raimi iba a estar trabajando o estuvo trabajando también en esta serie No sé si se quitó a medio camino Pero para los que lo saben, Sam Raimi es uno de los super productores que hay de Evil Dead y si no me equivoco también es los que Las primeras películas de Spider-Man de Tommy O'Brien las produjo Pero si va a ser así la mejor adaptación de juego a televisión, como se dice, me emociona más todavía Yo estoy seguro, por lo que hemos visto en los trailers, que no va a decepcionar para nada Las adaptaciones que hemos visto hasta ahora han sido perfectas, desde yo, Ellie, Riley y Bill Esos personajes quedan perfectos, los actores quedan perfectos con los personajes y los chasqueadores que hemos visto Ya quiero ver, cuando enseñes los monstruos grandes de verdad, los que te dan problemas en el juego Estoy un poco nervioso Quiero ver cómo vamos a reaccionar al ver a esos monstruos Porque de seguro que van a sorprenderse y los que ya enseñaron sorprenden, se ven impresionantes Pues va a estar bien cabronados Pero, para los que no están familiarizados con el juego Y con esta serie que va a salir No los comparo, pero el mejor ejemplo que puedo dar es Los nuevos Resident Evil, obviamente no son zombies La historia no es nada parecida Pero es similar en el flow apocalíptico Y la manera de la dinámica del juego Me acuerda mucho de los primeros juegos de Resident Evil, el Precision 2 Y pues, se esperó ver casi todo lo que hemos visto en el juego Ya que vi que supuestamente va a ser una adaptación Espero verlo desde que todo el trabajo que pasan Heridos, montando la medicina, así No creo que sean tan específicos, pero me encantaría Pues de Resident Evil nunca hicieron una adaptación tan exacta Sí, muchos de los personajes fueron bastante idénticos Pero solamente se centraron en eso Dicen que esta va a ser bastante exacta Yo me voy al extremo pensando que voy a enseñar todo Eso de que no puede tener muchas cosas De que el bulto está muy pesado De que tiene que armar bombas Armar los bates con las pollas Quiero ver bien detallado todo Y ese así el público que no conoce va a quedar bien impresionado Pero básicamente es la historia de eso Del papá con la nena que explota este virus Explota esto, ya está en la casa sola El papá llega Todo fue bien terrorífico al principio De la manera en que ellos se van adaptando Y me dan por vencido Y siguen el journey Y van aquí, van allá Se encuentran con gente Porque aparte de los chasqueadores También la gente Los humanos volviéndose locos Tratando de Hablar las provisiones No confían en nadie Se creen que todos están enfermos No creen en nadie Se están matando entre ellos Es un caos total Y ellos pues lo manejan bastante bien Incluso hasta la segunda parte O sea, en el segundo juego No lo he terminado Pero lo comencé Y también está súper brutal En fin Ya no puedo esperar Porque salga esa serie Quiero ver Qué más adaptaciones va a tener Si va a estar igual de buena Sé que nos va a tomar tiempo Porque Bueno Van a hacer el episodio Si no me equivoco Van a ser semanales Como han estado últimamente de moda A mí no me encanta Pero debido a que es una decisión estúpida Que me he elegido ignorarla Porque pues me desenfoco Me quedo Como que en plan Con una semana Y a mí me gusta O esperar que salgan todos los episodios O ir O verlo O sea, bastante corrido Esperar que salga por lo menos Uno o dos Y pues veo dos corridas Y vuelvo y vuelvo al principio